Piedras, tierra y lodo. Ese es el panorama al que se enfrentan a diario conductores y peatones que transitan por los pasajes 16 y 17 de la notificación San Andrés, en el distrito de San Martín, quienes aseguran que la situación tiene años de representar un peligro. Acá a nosotros se nos dificulta bastante, ¿verdad? Porque más que todo ahorita en lo que son las temporadas de la lluvia, nosotros somos los que gastamos tanto en amortiguación, en fricción, o sea, tantas cosas que a nosotros se nos dificulta, y el bolsillo está bien, situación bien cara ahorita. Pero la problemática va más allá, y es que los habitantes de la zona señalan que el tramo no cuenta con sus respectivas canaletas, por lo que cada tormenta se vuelve un verdadero desafío para ellos. Se tapan los tragantes, los carros no pueden subir, y este es uno de los pasajes que más se transitan autos. Incluso la gente que vive al final del pasaje no puede bajar, ni subir sus carros, están construyendo, no pueden subir los materiales, ni nada por el estilo. Esto viene ya de muchos años, ¿verdad? Pero últimamente hemos tenido el problema de que habían estado viniendo a tirar ripio, y todo eso se nos viene y se nos acumula en el tragante y se tapa. De hecho, Noé Aguilar, también residente del lugar, es uno de los que con su pala y piocha, intenta desviar el rumbo del agua, para que no ocasione problemas en los pasajes de la comunidad. Siempre que se llueve, se tapa todo el pasaje y se vuelve una laguna completa. Así es que, ni modo, tenemos que realizar nosotros, destapar las cunetas, hacer zanjitos para que el agua pueda correr, porque de lo contrario, nosotros estaríamos en un problema más serio. Ante esto, solicitan obras de mitigación a las autoridades correspondientes lo antes posible. Kevin Lemus, TCS Noticias. ¡Gracias!